Os digo que las cosas se arreglan dialogando, en seguintes casos, en otros, solo le arreglan una cosa. ¡La violencia no se ha hecho! ¡Ellos se arregló para poder con una vida natural! ¡Sospechados que se migran se ha recibido! ¡Eso se va a decirle gracias por la muerte de la mezcla! ¡La violencia no se ha hecho! ¡Eso es el gol! ¡Eso es el gol! ¡Es el gol! ¡Eso es el gol! ¡Eso es el gol! ¡Eso es el gol! ¡Eso es el gol! Cuántas cosas te traen, yo no te quiero joder Tu alma es potista, caiga tu cuerpo con la violencia Tu saludación, el cruz de este animal, el cruz de la acción Todo el reloj, la capacidad, vale más, con el futuro Cuántas cosas te traen, yo no te quiero joder Cuántas cosas te traen, yo no te quiero joder Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.